Música Diego es un deportista de alto rendimiento, Diego tiene 40 años, de los cuales lleva 30 años practicando la natación, el va inclusive al gimnasio, tiene su rutina de 3 horas de gimnasio ya comparte con las personas convencionales, gracias a Dios nadie, nunca le ha hecho ningún desplante Esa es mi amigo, mi amigo de Tata Sopito Pueblo, tanto amigos y amigas, y por aquí están ellos, mi hermano Corea Mi hermano todos los días está entrenando en natación 2 horas y media, mi hermano es un deportista que es federado él fue paraolímpico, es deportista de alto rendimiento, Diego ha tenido la oportunidad de representar a Colombia en natación fuera del país, en Ecuador, y hace como unos 15 días llegó de Atlanta estaba en Barranquilla, estaba en Medellín, estaba en Bogotá él solamente me necesita para que yo esté pendiente de sus alimentos y para que yo lo traslade yo llego inclusive lo dejo al gimnasio, yo llego a planta baja del agua, lo dejo, él sube por el ascensor tranquilamente llega al gimnasio y hace sus actividades, lo mismo es cuando él va a entrenar, yo lo dejo en el lugar donde él entrena y vuelvo y lo recojo, mi hermano no solamente es nadador, mi hermano sabe jugar tenis de campo, sabe jugar futbol sala, sabe montar a caballo, practica la equitación es más, hace unos 15 años la gobernación del Tolima le dio el premio al mejor deportista del año porque él es muy dado a los deportes y también a la parte cultural, mi hermano es un bailarín realmente ellos son seres, son personas comunes y corrientes, son iguales que nosotros, con metas, con sueños, con sus ideales que realmente son unos seres tan maravillosos, que somos realmente nosotros los que ponemos obstáculos Diego ha sido el orgullo de nosotros, fue la personita que le dio mucha alegría a mis padres y realmente nos sentamos felices de tenerlos en nuestra familia y ser parte de él, parte de su crecimiento, parte de su desarrollo ¿Cómo se acerca? Y también hay cuatro alegrías, cuatro, alegrías cinco ¿Cómo se acerca? Sí, ya, una, dos, tres, cuatro, cinco